Las antiguas cenizas del corazón quemado y allí que caerán un amor o no nuestros besos hasta que resuciten las flores solitadas amemos el amor que consagró su fruto y descendió la tierra de rostra y poderío que consagró su fruto y en ese amor como nosotros creemos las antiguas cenizas del corazón quemado y allí que caerán un amor o no nuestros besos por tanto tiempo y frío por nieve y primavera para el olvido y el otoño acerquemos la luz para que vamos a ver de lo que pueda llevar como el amor antiguo que camina en silencio por la eternidad de la eternidad de la eternidad y allí que caerán un amor como nosotros creemos las antiguas cenizas del corazón quemado. Y ayer que caigan una por una nuestros pisos no están de negros de ti. La flor de sabiduría.